Se entrega, hablando de no utilizar intermediarios, a las sociedades de padres, de madres, de familia y ellos en asamblea deciden qué hacer con ese presupuesto, si van a impermeabilizar, si van a pintar, si van a poner ventiladores, una barda. Eso mismo lo vamos a hacer en un poco más de 11 mil centros de salud. Se van a crear comités de salud, así como la escuela es nuestra, ahora va a ser la clínica es nuestra, porque la transformación la tenemos que hacer entre todos y desde abajo, si no, no se avanza. Entonces, a cada comité se le va a entregar un presupuesto para que arregle su centro de salud.